Un abrazo a la distancia. ¿Cómo te encuentras, Paolo, después de algunos días de haber conseguido la clasificación a la Sudamericana y cerrar un buen año con el Sportway? Hola, Paolo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que muy contento por haber logrado esa clasificación. La verdad que nos costó muchísimo. Pasamos cosas muy duras en el transcurso del año, pero siendo que todas esas cosas duras nos hicieron más fuertes y eso nos ayudó a lograr el objetivo. Ahora, pasando ya, digamos, algunos días, ¿cómo se digiere también este momento, Paolo? Porque aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Es muy meritorio el hecho de que Sportway haya conseguido una clasificación a una Copa Internacional porque, de hecho, en los últimos tiempos solamente estuvo peleando el hecho de mantenerse en Primera División. Sí, sabíamos eso. Sabíamos que hoy, como equipo grande, en los últimos años la pasó complicada. Cuando se juntó el grupo a comienzos de años, el objetivo era ese. Por momentos, por los momentos complicados que nos tocaba atravesar, a veces uno llega a dudar de lo que se pueda lograr. Pero, como te digo, la unión de este grupo fue que nos ayudó a sacar adelante ese objetivo, esa meta y la verdad que hoy muy feliz, muy contento de podernos haber metido en la historia de este gran club, ¿no? Bueno, Paolo, ¿qué se habló en la interna del grupo cuando llega este momento en el que el profesor tiene que retirarse por temas en el cambio de administración? Y cuando llegaron en un momento muy crítico, ¿no? Que no sabían a fin de mes quién les iba a pagar, si la antigua dirigencia, si la que había entrado, porque se decía que no había dinero, además, que no había ni siquiera uniformes para diferenciarlos a la hora del entrenamiento. ¿Quién fue el que tomó la batuta? ¿Quiénes hablaron en la interna del grupo? Porque era un voice que estaba encaminado. Y la verdad, hubiera sido muy triste, ¿no? Que este proyecto o lo que se había logrado en esa campaña se vaya por la borda simplemente por temas dirigenciales. ¿Quién halaga en el grupo? ¿Quién los motivaba? No, bueno, cuando salió el profesor Álvarez, el profesor Ítalo fue el que agarró el equipo. Ahí fueron importantes los líderes en el grupo, ¿cierto? Que eso fue trascendental. Nos dijeron de la mejor manera. Y la verdad que siento que cuando hay un grupo, cuando se junta un grupo con muchas ganas de trascender, como fue hoy este año, siento que pasan estas cosas. La verdad que, como te digo, estos momentos complicados. Fue cuando el equipo salía a entrenar y se entrenaba de la mejor manera, a pesar que estaba con deudas, a pesar que por ahí estábamos en ese momento sin el técnico. Y el grupo salía siempre con una sonrisa, siempre a pechar la situación y eso ha sido factor clave para lograr el sueño del Callao y de todos nosotros. Así es. Y por ello también te consulto si es la primera vez que te pasa, digamos, luchar prácticamente toda una temporada en momentos difíciles, ¿no? Sobre todo con un club que, bueno, sí, es cierto, a nivel dirigencial tenía problemas y a veces es difícil poder concentrarse en lo que uno puede dar jornada a jornada, partido a partido. Porque incluso aquí también lo hemos comentado junto a Sergio, a veces pasa que cuando hay cambios de técnico en tan corto tiempo, eso termina afectando el funcionamiento. Y eso, sin embargo, no se vio reflejado en este plantel. ¿Cómo hiciste tú, Paolo, desde tu perspectiva para poder sobrellevar todo eso? Bueno, fue, bueno, al menos, bueno, el tema económico, la verdad que, bueno, fue la primera vez que atraviesó una situación así. Pero, bueno, lo personal también, aunque uno trata de disfrutar de todos esos momentos, ¿no? Porque por ahí estás, tienes un vacío por ahí en el lago, ¿no? Este, económico, por ahí por lo que no estaban cumpliendo. Pero llegabas al entrenamiento y lo que compartías con los compañeros, la verdad que era impresionante y sentías que por ahí no faltaba nada. Aunque haya, aunque el mundo esté cayendo en llamas al portal de nosotros por toda la situación, ¿no? Pero siento que ha sido lo lindo de este grupo, ¿no? Que la verdad que sacó adelante los momentos muy complicados, muy, muy complicados. Que hay cosas, indudablemente, que ni siquiera trascendieron a la prensa, que sabemos solo nosotros que nos pasaron. Y nada, siempre apoyándonos, siempre con una sonrisa, siempre con una buena actitud. Creo que eso ha sido determinante. Y todas esas cosas cuando se juntan, cuando hay un grupo con tantas ganas de sumar, de crecer, yo creo que pasan cosas buenas y gracias a Dios se nos dio, ¿no? Bueno, tuve la suerte y la dicha de estar en ese partido frente a Cristal que iba a definir, ¿no? Qué equipos iban a la Copa Sudamericana. Y mientras que ustedes jugaban, también estaba jugando Ayacucho, que en un momento empieza a ganar el partido, que lo termina ganando, la gente de Manucci. Con ello, si Cristal empezaba ganando el partido, Bois iba a quedar fuera. ¿Cómo hacías tú, sobre todo que era tu primera año en Bois, luego de haber vivido una época de mucha tranquilidad en Belgar? Tranquilidad, me refiero al tema dirigencial. ¿Cómo hacías para vivir esos partidos, esos 90 minutos ya determinantes, Paolo, sabiendo que se estaba jugando toda la campaña y que en ese momento que estaban 0-0 con Cristal, si se daban otros resultados, podía peligrar esa clasificación? Sí, sí, sí. Bueno, en ese partido se sentía bastante la presión. Sabíamos lo que nos jugábamos. Sabíamos que a pesar de todo lo complicado que habíamos pasado, estábamos a 90 minutos de hacer historia. Y nada, como te digo, sentía bastante presión, pero bueno, con el compromiso de mis compañeros, sacamos adelante ese partido. Sabíamos que algunos tramos del partido se iba a sufrir, porque Cristal es un gran equipo y, por más que cambien algunos nombres, es un equipo que sabe lo que juega, que tiene una plantilla muy amplia, muy buenos jugadores. Y se sabía que en algunos tramos del partido íbamos a sufrir, pero el equipo, los jugadores estuvieron siempre dispuestos a trabajar, a correr, a meter, y ha sido en base a eso que se sacó el partido adelante. Indudablemente en un buen momento estuvimos arriba del marcador, con el gol de Sebas, pero igual, se terminó sufriendo un poco, eso no hay duda, pero gracias a Dios se logró el objetivo. Ahora, Paola, también permíteme preguntarte, por lo que se viene la siguiente campaña para ti, ¿aún tienes contrato con Bois? Y si no es así, ¿hay ya algún tipo de conversación? No, ahora yo estoy libre, ahora yo estoy libre, acabo mi contrato con Bois, ese es el partido contra Cristal. Ahora, bueno, gracias a Dios hay posibilidades, Bois también está negociando para ver el tema de mi renovación, y nada, analizando y ver qué es lo mejor para uno el año que viene, ¿no? La verdad que sería lindo quedarme en Bois también, porque, bueno, es un equipo al cual, por las cosas vivías y por lo que se consiguió, uno llega a agarrarle cariño. Así que, hoy por hoy, un Bois tiene la prioridad, así que a esperar, a esperar, en el recurso de estos días, yo creo que va a estar refiriendo en el futuro ya. ¿Y de qué va a depender esa renovación, Pablo? No, hay muchos temas, hay muchos temas, ¿no? Indudablemente uno siempre apunta a, sobre todo a lo futbolístico, ¿no? Indudablemente que la parte económica también es importante, pero el crecimiento futbolístico y nada. Ahora con mi representante estamos analizando qué es lo mejor, negociando algunos puntos más con el equipo, y bueno, veremos qué pasa en estos días, a ver si ya se va a concretar esa renovación, o ver qué pasa con mi persona, ¿no? Pablo, una consulta, nada que ver con lo deportivo. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo bastantes. ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, hay algunos que no sé si contarlos como uno solo, porque tiene algunas partes que se le va agregando, y nada, son varios. Y ahora vas a hacer uno referente a Bois, una Pantera, algo rosado por ahí. ¿Vas a hacer o no todavía? Algo por la clasificación, quizá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Veremos ahí qué pasa. O vas a esperar que todavía se tampe la firma para la continuidad, y que juegues Copa Sudamericana, quizá. ¿Quién sabe? Claro, por ahí se me cruzan los chicotes, se me ocurre una locura y la hago, así que veremos qué pasa. Saca nuestro lado más loco, ¿no? El tema de los tatuajes. Muchas veces, no siempre, ¿no? Porque la gran mayoría tiene un significado. Así es, así es, así es. Pero veremos, veremos qué pasa. Sí, tengo, tengo... Mi padre necesita tatuarme aún más, pero bueno, veremos qué me tatuó. Gracias, Paolo. Mucha suerte y la verdad, gran campaña en este sistema defensivo de Bois, que como le decíamos, con Riquelme, un duelo aparte. Y dónde salió ganador, ¿no? Por supuesto, Paolo Fuentes, cómo lo salió todo el Bois en esta campaña. Así que, mucha suerte para ti en lo que viene. Ojalá sea en el Bois, lo digo con mucho cariño, porque creo que todos les tenemos a Bois y queremos ver a un Bois ser más protagonista todavía en el torneo local y una buena participación en la Copa Sudamericana y que ese Miguel Grau, pues, reviente de júbilo. Gracias, Paolo. Muchas gracias, gracias por la invitación y nada, un abrazo. Muy bendiciones. Un abrazo, Paolo, lo mejor para ti. ¿No tienes tatuaje, Carlita? No, no, no. Quisiera. Es más, un tiempo estuve a punto de, pero me entró un poquito.